buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende del lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar clic en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy vamos a preparar un bacalao con salsa la naranja esta receta lleva muy pocos ingredientes el pescado que ustedes quieran lo van a usar yo voy a usar bacalao aquí tengo cuatro trozos que no son tan grandes depende la cantidad de personas pues así mismo tengo un vaso de zumo de naranja aceite de oliva dos cucharadas de azúcar así que vamos a la preparación aquí en esta sartén voy a colocar las dos cucharadas de azúcar así la naranja está muy dulce le añaden unas dos cucharadas de zumo de limón para que tenga ese toque cídrico ahora le añadimos el zumo por aquí está empezando a hervir miren por aquí como va ya va cogiendo forma ya va cogiendo un poco de cuerpo de contexto de textura de ser tan líquido ya va cogiendo una forma densa en esta sartén nuevamente vamos a colocar un chorro de aceite de oliva le voy a colocar un poco de sal al pescado vamos a colocar pimienta y lo vamos a colocar esta receta vale para esta temporada que viene de semana santa vamos a darle la vuelta al pescado bueno esto ya está vamos a emplatar vamos a colocar un trozo de esta manera de esas las colas de la cebolla que corte colocamos un poco aquí por aquí tenemos el plato ya terminado miren cómo nos ha quedado ahora vamos a hacer lo que más me gusta después de terminar una preparación delicioso mejor imposible espero que les haya gustado esta preparación que la pongan en práctica que comenten qué tal les parece nos vemos en un próximo vídeo no sin antes darle las gracias a todas las personas que que me acompañan cada que suba estos vídeos a las que siguen llegando muchas muchas gracias y muchas bendiciones para todas y todos esas personas nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito